bueno hay varias formas lo ideal sería con boys que te lo hace muy muy bien lo que pasa que claro es pillarle el punto es difícil pero con 15 pues ya estaría bien luego hay dos formas de hacerlo que una sería simplemente emparentamiento control p y pollo pad aunque también sería hay otra opción de usar aquí en las constrain utilizar el pollo pad básicamente lo mismo pero bueno entonces imaginemos que esto sería si las emparentado va del principio a fin normalmente en 100 frames entonces lo que puedes hacer es seleccionar la curva si es de esta forma seleccionar la curva si fuera por constrain lo que se hace es seleccionar el objeto entonces vamos a curva le decimos que la duración sea por ejemplo de 250 y entonces lo que hace es que va del principio a fin en 250 la curva por supuesto la puedes subdividir w subdivide la puedes mover gx por ejemplo vale lo que es lo que tiene a ver no sé si esta parte a ver topeset curva la curva está animada de por sí vale entonces aquí no se puede limpiar vamos al frame 1 está en el principio letra y hacemos el principio de animación vamos por ejemplo al 100 letra y vamos a hacer que al 150 vaya mucho más rápido letra y o sea puedes ir animando individualmente todo el recorrido que se pare que siga supongo que esto ya es lo que tienes aquí pilla una velocidad que ya gana velocidad que se para entonces qué pasa que si lo quisiera duplicar en este caso pues a lo mejor sería borrar los datos borrar los datos empezar por ejemplo este ya empieza la curva aquí y ésta empieza ahora entonces aquí letra y y y ahora vamos a darle para que vaya más rápida letra y vale o sea duplicas pero aquí le puedes cambiar los valores o que se queda a mitad de camino en vez de 250 que haga el recorrido más rápido o más lento la curva la pueden modificar individualmente esta es la forma dijésemos más sencilla de hacerlo vale ya tenemos esto así vemos la animación este ha empezado ya a moverse este va más rápido ha empezado más tarde dice para antes yo creo que esta es la parte más fácil o sea seleccionar todo duplicar toda la vez y luego retocar aquí si no quieres utilizar los voids de momento nada más no 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 no